Si puede, si puede, yo te agarro de ahí y yo la, es que me río después, yo no puedo, ya ando metiéndole la mano, para que yo lo ayude, le digo a que se jale, porque como que le cuesta trabajo, para pararse, y le digo, yeyo, estaba sentado, yeyo, impulsate, no sea así, yeyo, camino que yo, yo no puedo, hazme esfuerzo, y ahí me ve hablando de fuerza. Es que no puede, no ha de poder, y eso es, es que no me puedo afirmar en mi pierna, le ha de doler, sí, le ha de doler, le ha de doler, ay, no sé una cortadita, como duele, y él dice, ay, no, Y dice que era disipela lo que él tenía. A lo mejor el sapo, ¿no? Eso le digo yo que le restragaron el sapo, yo, pero si se le, si se le chuchó, gola, porque se le asichó ahí ese pedacito, porque me lo quedaba yo viendo y dice, marco, Y yo, no, que de eso era, que no ve nada, dice, que estoy tratando de ver el pía, yeyo, a ver, le digo, donde tenía ese hinchado, le digo, que ya no se lo veo un gordo a la pierna, Y dice, no, se la fíjate que por donde se le pasó el sapo, ahí se le ocurrió una cosita, como todo negrito, Todo se le formó así, dice, como que se le viera chicharrado, dice, ahí, a poco marco, sí, así tiene, dice, como que se hubiera secado algo ahí, Ay, por ahí Dios quiera, sea verdad, lo de ese animal, que según había que hacer, pero lo hice el kit de desinfección de la disipela, que dicen que le digo, Ay, yo mismo, así como que vine para acá, ya no fui para allá, pero hasta mañana que vaya, hoy yo voy para la casa, Hasta mañana que yo vaya, o solamente que, a veces llegamos a las 10 de la noche, solamente que yo, ya que yo me vaya, mi hija diga que lo vamos a ver, Pues solamente que yo lo logre ver, pero si no hasta mañana, en la mañana, marita, Ajá, también Rubén va para allá y allá lo vaya a ver, Ay, sí, sí, ya lo voy a ver, Ajá, sí, sí, mañana llega Rubén, si Dios quiere, Ay, y no va con esa mujer, porque te digo, ya se divorció, Ajá, ya, a ver qué te dice, Ajá, sí, ajá, 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 no, si los chamacos no quieren, si no lo siguen, ajá, sí, rajá, sí, ajá, sí, así es, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí. de tu edad, hijo, le digo, para que te hagas compañía, para que te hagan tus cosas, para que no estés solo. Estaba mi hija y hoy empezaba, es que maite esto, que maite lo otro, se aburrió mi hija, dice, ya mejor voy a buscar mi departamento, mami, ya, dice, y como le dieron el departamento a su marido, ya se fueron, como que le molestaba que estuviera ahí mi hija, no, le digo, es que de todos modos, como dice maite, ya aquí yo hago la comida, come, ya le dejo la comida hecha a Rubén, come, le lavo la ropa, dice, y barro, y ya trapeo, dice, no, que estas chamacas, dice, no le hacen, no lo ayudan, dice, no, no, dice. Y eso se vuelve con la mamá entonces. Ajá, sí, pero ahí están metidas, porque como él tiene, como él tiene internet, tiene internet y las teles que tiene, yo creo que tiene una en el cuarto y una en la sala, entonces por eso están ellas ahí. Y como la mamá tiene una chiquita, ajá, sí, ¿quién es? No sé. Ah, bueno. ¿Ponete la luz ahí? Ajá. Sí, ma, y entonces ahí a ver cuándo te vuelvo a hablar, ¿lo oíste? Ahí ya está. Cuídate, sí, cuídate, ¿lo oíste? Sí, anda, anda después. ¿Cuántos años que sea por hoy no estamos hablando, mi amor? Ándale, yo te vuelvo a hablar, ¿oíste? Cuídate, manita, cuídate, échale gana. Sí, ándale, sí, ándale, ándale, adiós. No podía ir a abrir, ¿por qué? Pues está el sillón, la rimada está allá. Uf, y ahora tú me la cargas ahí. ¿Y ahora qué estás haciendo? Paseando. ¿Qué pasa, mamá, de mañana? Ah, no, te mandó mensaje, maestro. No mandó mensaje, ¿no? Para comer ya. Oye, ma, está sabrosísimo él. Está sabrosísimo él. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.